Nos encontramos en el Under Rock 2, aquí en el Museo del Carruaje en Camilo Carrasco y Santa Mónica con unos grandes amigos que van a estar tocando, viejos vagos, que yo les preguntaba si son viejos vagos o vagos viejos. Bueno, primero gracias por la oportunidad, nosotros estuvimos en el anterior el clima en el anterior no nos ayudó mucho, en este parece que va a estar mejor y somos viejos vagos y vagos viejos las dos cosas depende como lo quieras ver. viejos vagos hace un blues, un hard blues si que ves, tirando hacia el rock tenemos temas nuestros y versionamos algunos temas de Papo y Jimi Hendrix y algunos temas, va por ese lado. No comercial, no viene estructurado. No es comercial, las letras nuestras no son para ser pobo ni para enloquecerse son para escuchar, no es un embole, los temas hablan de situaciones con la diaria de la gente y bueno, y va por ese lado, o sea, nos interesa tocarle más la medula que de repente hace algo más divertido si querés. ¿Cuántos hacen que están tocando juntos? La banda tiene 3 años, con Julio, Julio se incorporó este año, la verdad es el excelente batero Carlos, que es el otro guitarrista, toca conmigo desde el año 86 tuvimos otra banda que se llamaba Segundo y claro, estamos hablando de los años 80, estamos más punk que rockero pero la época de los traidores Exactamente, ahí va. Lindo habernos vivido para poder contar algo, ¿no? ¿Tienen algún disco ya? No, no tenemos idea si empezar a trabajar para el año que viene grabar no lo hemos hecho simplemente por falta de tiempo porque no nos da el tiempo físico por el tema de laburo, familia, lo que a todo el mundo le pasa así que la idea es planificarlo para el año que viene. Este creo que es una gran oportunidad lo que ustedes están haciendo hacer un evento de este tipo, por lo menos requiere una infraestructura que a veces es muy difícil para las bandas como las nuestras que recién tratan si bien con Ariel están hace años, salir a un toque, armar un evento realmente para una sola banda o para un par de bandas es algo realmente complicado Bien, no nos queda más salir que agradecerles que estén acá y entendemos que el Ander ha apoyado mucho, ha aportado mucho a la cultura nacional, a la identidad No, hay una realidad que todas las bandas venimos del Ander Mentira que no venimos del Ander Todas venimos con un esfuerzo de querer mostrar lo que hacemos de ver que podemos aportar a la música El esfuerzo para nosotros, somos veteranitos, no somos ninguno nenes es mayor capaz que para algunos nenes que pueden acceder a instrumentos, equipos, sala de ensayos pero no hay que olvidarse de donde se sale si nos olvidamos de donde salimos, marchamos entonces es jodido para el medio nuestro porque siempre que escuchamos Montevideo Rock son siempre las mismas bandas, ya las conocemos sabemos los títulos antes que los pongan y lamentablemente el resto de las bandas que hacen un esfuerzo terrible tienen que remanso a la corriente siempre yo creo que no vamos a vivir de esto, es una realidad pero si nos vamos a disfrutar nosotros que estamos en la segunda vuelta porque tuvimos temitas de salud muy complicados los dos estamos para disfrutar bien, les agradezco mucho y mucha amor en el toque muchas gracias